Y gracias Carolina, gracias Franci, Yerlian y a los demás que permiten, hacen posible que este programa llegue a todos ustedes cada día desde las 7. Miren, en el día de ayer y en las noticias de esta mañana que nos presentó Arizmendi la Antigua, vimos un operativo que hizo la VGC, un operativo de tránsito. Pero el operativo es básicamente como ellos acostumbran a hacerlo. Yo no entiendo ese estilo, no entiendo esa forma, no entiendo esa manera de perseguir las violaciones a las normas de tránsito. Porque un grupo de miembros de la institución, la VGC, se para en una esquina y se lleva todo el motorista que pase por ahí, que regularmente lleva alguna contravención, o no tiene casco protector, o no tiene matrícula, o no tiene seguro, o le faltan algunas luces. Entonces, es muy raro, es muy difícil encontrar un motorista, un motociclista que tenga todas sus cuestiones al día. Ah, bueno, te refieres a documentación. Sí, sí, exacto. Pero también sin K. Exacto, claro. Es una de esas partes también de lo que es normal en este país. Entonces, eso no es un operativo en realidad. Eso es como crear un momento para aplacar un poco la crítica de la gente, que son muchas y muy justas, porque, dijese, usted no lo ve por ningún lado. Yo recuerdo que antes usted se movía en San Francisco, y en cada avenida o cada calle importante de la ciudad, usted encontraba uno o dos. Ahora no, ahora usted lo encuentra aglomerado todo en la 27 de febrero, esquina Castillo. Ese es su lugar preferido, su lugar favorito. Y en el resto de la ciudad, la violación a las normas de tránsito está a la orden del día, sobre todo los escasos semáforos que enciende la luz verde y no la roja, o la roja y no la verde, pero como quiera la gente sabe que o es roja o es verde. Lo que quiere decir que no creo yo que se trate de un, que no estén haciendo, o que no creo yo que estén haciendo el trabajo que correctamente debía de hacer esa entidad. Una entidad que tiene una responsabilidad muy seria, y es organizar el tránsito terrestre en la ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a hablar de San Francisco, aunque es en todo el país que ellos tienen presencia. Pero en definitiva, señores, yo quiero hacerle un llamado al general de la policía, SENA, que es el general que, bueno, es responsable porque esta gente de la DGC es una unidad de la Policía Nacional. Yo quiero hacerle un llamado que se haga un trabajo de distribución de los pocos que hay. Yo sé que son pocos, pero tenemos que arar con los bueyes que tenemos. No podemos concentrarlos todos en una avenida. Tenemos que arar con los bueyes que tenemos. Y si hay 10 o si hay 8, vamos a emplazarlo en un día en las calles tales, tales y tales, y otro día en otras calles, para que la gente vea la presencia de DGC. Y que, porque miren, miren, señores, aquí hay una situación tal que la gente, la gente se viola la ley de cualquier manera, se mete por cualquier vía, no importa lo que sea. Y debo decirle algo, si bien es cierto, los motoristas son extremadamente temerarios, violan la ley, pero no son solo ellos, los conductores son tan violadores de la ley, los que andan en carro, son tan violadores de la ley como los motoristas. Y se lo digo porque yo tengo un pleito permanente. Ya yo he decidido no molestarme porque ningún mal conductor me va a mí a provocar un infarto. Porque miren, yo vivo en un lugar donde es una de las calles más transitadas de la ciudad, la Avenida de los Mártires, de la misma Castillo y más adelante el presidente Antonio Guzmán. En ese lugar, la gente se para como le da zumba, eso mismo que ustedes creyeron que yo iba a decir, eso mismo, eso mismo. Óyeme, pero no solamente eso, se paran cerrándome la entrada del garaje de mi casa. Es decir... Pero un momentico que ellos van a parar. No, pero ven acá, es que a lo mejor en ese mismo momentito llego yo. O va a salir. O salgo yo, exactamente. Eso es lo que dicen. No, no, yo vengo de una vez. Óyeme, no importa que tú vengas. No se pueden proponer ese tipo de... No, 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 imposible. De compromiso, porque es una responsabilidad. Pero oye, yo quisiera que el general, Sena General, yo le voy a pedir, ojalá Xiomara me esté escuchando, si él no está viendo el programa, o ella, o ella, désele la vuelta por el Palacio de Justicia y los alrededores. Ahí se cometen mil y una violación a la ley de tránsito cada 15 minutos. Señores, la gente se para en doble parking, no le importa, se para como quiera. Yo tengo, hay un solar al lado de mi oficina, que es de Tony Sierra, que me permite de manera gentil, como es Tony Sierra, una personalidad, un gran amigo, un gran hermano. Úsalo de parqueo mientras yo decido hacer algo ahí. Óyeme, yo tengo un pleito permanente, Fran, si la gente se me para cerrándome totalmente la entrada del parqueo. No hay forma. No, no, y pueden ver vehículos estacionados, pero ellos se paran ahí. Óyeme, es increíble lo que está pasando en esta ciudad. Eso tenemos que mejorarlo de una u otra forma, porque no podemos vivir como los chivos sin ley. Es como quien dice, sálvese quien puede. Exactamente, exactamente, sálvese quien puede. Y así no podemos vivir. Eso trae mucho estrés. Demasiado. Y sobre todo, te crea o te indica un estado de ánimo ya por el resto del día. Que tú tienes que tener mucha paciencia, mucha inteligencia de la que yo pido, para poder entender estas cosas. Pero a nadie en sus sanos juicios se le ocurre que por más pequeño sea el tiempo, si no hay alguien en el vehículo, no puedes estacionarse en lugares que están vedados. Sobre la base de que yo vengo de una vez. Y de hecho, son muchos de los que nunca tuvieron vehículos. Y cuando logran tener un vehículo, eran quizás los principales críticos y entendedores de que eso no se hace. Pero lo hace. Claro, mira, es difícil la situación. Yo pienso que tenemos que buscar la forma de poner régimen. Vuelvo y repito. Yo sé que no tenemos la cantidad suficiente de miembros de la VGC en San Francisco para poder cubrir toda la ciudad y todos los lugares difíciles. Sobre todo con unos conductores irresponsables, malcriados. Que mucha gente que se considera que se puede parar donde le da la gana, porque yo soy el asistente de fulano, de sultano, o porque yo soy regidor, o porque yo soy... El alcalde. El alcalde, o porque yo soy el fiscal, o porque yo soy, qué sé yo, cualquier cosa. Abogado, hasta los abogados se creen. No creemos a veces que la ley no nos cubre. Pero eso es entendible. Pero hay que hacer algo. Por lo menos lo que se tiene, hay que ponerlo en lugares difíciles, álgidos, para que hagan el trabajo. Que la gente vea, que la gente vea. Miren, yo he comprobado algo. Si tú te paras en un semáforo en rojo, los que vienen atrás se paran también. Como por, tú ves, como de alguna manera, como por decencia, ¿no? Porque ese paro yo sé. Ahora, si tú sigues, el que viene atrás dice, no, si ese paso yo paso también. O sea, si uno asume la posición de cumplir con la ley, independientemente de que tú no tengas el policía en el frente, eso se puede ir convirtiendo en una costumbre. Y de alguna manera tú agregas un granito de arena a cambiar esa cultura. Vamos a cambiar esa cultura.